Los ojos de Luisito no eran más que para Luis Miguel y ver qué más podía hacer por él. Y es por eso que le pide a su amigo Andrés García que intervenga con mi papá para que se presente en Canal 44 de Ciudad Juárez. Viene de ahí, Vicky. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas tocejas. Arnaldo Cavada, hijo del fundador del Canal de Juárez, donde le dieron la primera oportunidad en televisión a Luis Miguel, nos cuenta cómo fueron los inicios del Sol de México al lado de su padre, Luisito Rey. Yo me recuerdo que el papá lo cuidaba como si fuera una señorita. Ya comió a mi hijo. A ver, por favor, Luis, denle agua, por favor. Y lo cuidaba mucho y no se le dían realmente muchas carencias, porque buscaba siempre tenerlo perfectamente a bien. Fue el que hizo realmente a Luis Miguel, Luisito Rey. Bien o mal, fue su padre, lo forjó, lo armó. Y en cierto momento, pues, de la vida tuvieron que cambiar las direcciones, pero en el inicio el papá estuvo al 100 por él con él. Él tenía fe en su hijo y su hijo, todas las instrucciones que él le daba, la siguiente día cambió. Entonces había una relación muy bonita, de respeto, de mucho amor y de mucha entrega. Con respecto a si su padre le administraba drogas fuertes para que aguantara el ritmo de trabajo, como se vio en Luis Miguel la serie, nos dijo. Luisito quería que cantara en todos lados este Luis Miguel y pudo haberse dado. Y sobre la teoría de que el mismo Luisito Rey desapareció a Marcela, agregó. Yo no creo que tuviera los tamaños para hacer una cosa de ese tamaño Luisito Rey. Luisito sí la quería mucho a Marcela Basteri, porque era muy amorosa con sus hijos. No logramos comprender el que una mujer se desapareciera. Y siempre nos preocupó por qué no estaba Marcela Basteri en el momento del estrellato del hijo. Como toda madre, la madre es insustituible. Otro punto de vista de lo que vemos en la serie de Luisito Rey. Lo comentábamos tras cámara para la gente que en su casa está diciendo, wow, pero si hemos visto a Luisito Rey, realmente como el villano de toda la vida de Luis Miguel, Arnaldo Cavada, hijo, está comentando lo contrario. Y es interesante porque ese 21 de enero de 1980, cuando Luis Miguel tenía 10 años y empieza toda su carrera, nadie se hubiese podido imaginar que era la carrera, pero también el camino a la pérdida de su madre y el camino a ese hombre que hoy día trata de recuperarse a través de esta serie, que como siempre digo, es una terapia, una entrevista cada domingo. Pero el señor Cavada revela un Luisito Rey que no conocíamos. O quizás lo conocía precisamente en ámbitos profesionales y no sabía lo que había trasfondo. Gracias. Gracias, Karo. Ay, mi amor. Te veo mañana. Te veo mañana y pasado y el lunes en Suelta de la Sopa que regresamos 3 de la tarde, ¿Dos centros por dónde? Por Telemundo. Telemundo. Un segundo libro sobre la vida de Luis Miguel. ¿Qué vas a publicar en ese segundo libro de Luis Miguel? Pues yo creo que un Luis Miguel más humano, más real, menos este...